Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon, otra vez. Aquí estamos con Simón, estamos en Tenerife, ¿en qué parte de Tenerife es? Esto es la zona suroeste, por los acantilolos gigantes. Y es una zona de medianía, no es una zona norte ni es sur, sino medianía, que es donde hay unas temperaturas medias para los árboles. Por ejemplo, en la parte norte se da una clase de árboles como las naranjas y eso. Aquí se dan los árboles tropicales, que son los aguacates, mango, platanera, y todo, es que es diferente a esa zona del norte que no se da. Sí, podemos ver los aguacates. Y una pregunta, ¿esto es un huerto o una huerta? Una huerta. Yo no sé la diferencia entre un huerto y una huerta. Un huerto es más pequeño y la huerta... Ah, más grande. Un huerto suele ser, pues, 200 metros cuadrados, 300 metros. Y a lo mejor que tenga mil metros, pues, es una huerta. Vale. Sí, eso es. Aquí ve los aguacates. ¿No? ¿Cómo se dan? Puedes pasar por aquí dentro. A ver, vamos a ver. Un poco. Y esos son los aguacates típicos de... de geneliza, ¿no? Sí. Más lisos, más... Más grandes, ¿no? Tenemos otros que son rugosos. Sí. Ay, Dios mío, aquí, mira, eh. Joder, está que recibo. Dios mío. ¿Cuántos pesos, eh? Uf, lo que pesa esto, imagínate. Todo esto, aquí hay ya 30 kilos. Sí. ¿No más en esta punta? Sí. Sí. Claro, una caja son 30 kilos. Y hay cortado una caja en esta punta. Ajá. Estas naranjas, estos son mangos, que son papaya, pequeñas todavía. Vale. Que crecen. Las naranjas. ¿También crecen bien aquí las naranjas? Sí. Sí. Y sabrosa. Ajá. Mucho olor y mucho jugo. Ajá. Las naranjas aquí se dan bien. Esto sigue siendo un hogatero, ¿no? Sí. Este es del otro. Este le llaman el fuerte. Ah, sí. El fuerte, ¿ves? Es un abocate más duro. Aguanta más en la nevera. Sí. Ahí es la naranja. Estos son los mangos. Ah, sí. Pero casi no quedan, ¿verdad? No, no, ya se acabó. Ah, mira, hay uno aquí. Todavía. ¿Qué? Con mangos. Aquí hay dos mangos. Ajá. Ah, sí. Aquí también. Eh, ahí. Ya quedan pocos por ahí. Se quedan muy pocos. Sí. Mánico. Ajá. Ve, esto se va a borrar de esa misma. Ya también muy clave. Ya se van cortando. Van quedando menos. Sí. 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 Tienen menos. Ajá. Esto es otra variedad. Sí. De abocate. Hay diferencia de precio entre los tipos, ¿sí? Sí. Sí, por ejemplo, el Haag se puede vender a, por ejemplo, ahora está el Haag a 4,50. Ajá. El kilo, ¿no? Sí, el kilo. Y el fuerte, a 3,50, un euro más barato. Vale. Sí. Este, mira, yo te explico. Ajá. ¿Se ve? Este, por ejemplo, es el fuerte, ¿sí? Que es más liso. Ah, sí. Ajá. ¿Sabes? Y este es el Haag. Es diferente. Sí. Es lo que se ve en los supermercados de Guadalajara, por ejemplo. Sí, ya es el tema que quiere todo el mundo. Ajá. Pero ese aguacate es más sabroso. A mí me gusta más ese tipo. Es amarillo y más sabroso. Sí. Lo que pasa es que los mercados tienen este. ¿Por qué? Porque dura más. Lo puedes poner. Ah, ya. Vale. Y no se estropea. Dura más. Es más duradero. Ese es más... Desde que se madura tienes que comértelo casi, como quieres decir. Sí, ajá. Entonces, claro. ¿Y cabras? ¿Por qué hay dos cabras aquí? Esos del nieto. Y el tío, ¿por qué juegue? Las dos cabras. Esos van quebran las cabezas que están ahí. Ah, yo pensé que estaban fuera. No, no, no. Están aquí. Ah, están ahí. Están aquí, no. Ah, mira, pues. Entrevista ahí a Rosita y a Margarita. Rosita y Margarita. Y a Rosita y a Margarita. Ajá. No, Sebastián. ¿Cuál es Margarita? ¿Este o este? Yo le sé. Tiene muy loca porque yo no la compongo. ¿No? Hola. Están un poco tímidas, ¿no? Sí. Sí. Sí, es verdad. El tímido. Tienes que la explica porque están mías. Ahora está. Hey, babies. Aquí lo puedo comer. Yo lo puedo. Ajá. Corren como la mayoría. Sí. Muy bien. Y Rosita y Margarita. Mira, José María, le trajo la eco y se lo dejó en la caja. Eso lo traje ayeres. Las cargas en las papas. ¿Y por qué cuelgan esas botellas aquí de cada árbol? ¿Esta botella? No, eso es para la mosca. Ah, vale. Porque hay una mosca que se llama la mosca blanca. Y pica la fruta. Entonces después la fruta, el mango, te sale picado. Y esto es una trampa. Vale. ¿Y las he visto para las avispas? No, esto no es para las avispas, esto es para la mosca, la mosca blanca. Te pones, para cogerla. En vez de estar echando mucho veneno, pues pones trampa. Y es una cosa natural, ¿sabes? Sí. Entonces los productos de la hueta son biológicos, digo. Biológicos. Sí, muy bien. Y azufre. Aceite. Un aceite que viene. Aceite, un aceite. También un vinagre de manzana. Sí. Y uso, pues aquí no puedes estar usando hierbicidas, pervicidas. Porque, claro, te ganes niños pequeños y a mí no me gustan tampoco. No, no, no. A mí no me gustan. Ajá. Por eso cuando tú coges una fruta de esta, el olor, el sabor, si no, que es diferente. Claro, porque le pones productos naturales. Ajá. Ajá. Se nota. Claro. Que muy bien. Y luego tienes otra parte con más... Sí. ¿Cómo se llaman los árboles de...? ¿Cómo se llaman los árboles? Aguacatero. Aguacatero, sí. Sí, eso es lo nuevo que sembramos, 150 aguacateros. Para eso, para... 150, pues. Sí. Ajá. 150 matas. Que ya están bonitos. ¿Y cuánto tiempo tienen los árboles? Esos ahora tienen... La edad de Oscar, cuatro años. Ajá. Cuatro años tienen ya los aguacateros. Esto, ¿no? No. Ahí ya tienen... Ah, bueno, tienen muchos. El año pasado echaron poquito. Ajá. Entonces lo que tienen que hacer es quitar la producción... Sí. ...para que el árbol salga. Y una vez que el árbol esté grande, ya después empiezan a recortar. Sí. Y ya te echa más frutos. Ajá. Porque tú no puedes aprovechar el segundo año, el tercer año, llenarlo de frutos, porque después el árbol se queda pequeño, ves, se te queda... Sí. Muy pequeño. Sí. ¿Y plátanos también? Sí, hay sembrados ahí por sembrarlo. Sí. Plátaneras, ¿no? Vaya cantidad de plátanos que salen desde... Son muy sabrosos. El plátano, tú comes un plátano de eso. El olor. Ajá. Sí. Sí, claro. Están naturales, ¿sabes? Bueno, ahí está. Hombre, el año no hay mucho. No. Pero tienen. No puedo ir. Ves, no echaron... Pero ahí, ¿sabes? Hay aguacate. Sí. Sí. Ahí se ve. Sí, se ve. Y abajo también, sí. Sí, no... Hombre, no es demasiado, ¿ves? Sí. Tienen lo normal. Y para empezar a darlo bien, ¿cuánto tiempo necesitan? ¿Cinco años? Cinco años. Cinco años, sí. Sí, los tienen, pero... Sí, los tienen, sí. Ya lo hemos cogido, pero no es esa cantidad, ¿sabes? Sí. Como el otro árbol que... El próximo año ya sí llena ya. Ajá. El próximo año ya... Muy bien. Y eso va a ser un negocio, ¿no? No, para no tener las vueltas vacías. Una forma de ganar un poco de dinero, ¿no? Supongo. No, eso no gana mucho. ¿No? Pagas agua, paga... Si los quieres mantener... Hombre, si los quieres para producción, sí le puedes sacar más dinero porque le pones producto donde crezcan más, donde eche más y todo eso, y entonces los explotas como producción. Pero si los quieres para ti, para los amigos y para... Entonces, no hay rechazo. Ah. ¿Sabes? Sí. Porque tú ves el aguagate no es grande, es más bien pequeño, pero claro, más sabroso. Sí. El que es grande es grande y pequeño es pequeño, pero por su naturaleza. Sí. No que tú lo esfuerces, como hacen por ahí en las producciones. Sí, pero luego sale mal. No tiene sabor. No, ni valor a veces, ¿no? Ni valor no tiene... ¿El aguagate es este? Oh, ¿qué? ¿El aguagate es este? ¿El aguagate? No, no tiene que comer. No, no me imagino. Es demasiado sol, mira cómo los quema. Ah, sí. Es que malo, el sol, ¿eh? Dios. Imagínate. El sol, qué locura, qué locura. Sí, sí. Hombre, por el naturalismo hay uno grande, ¿ves? Entonces, por ejemplo, todavía esto no está. Hay que cortarlo más adelante. ¿Ves? Pues. Entonces, estoy buscando los grandes. Sí. Y los grandes los botán bajo. Sí. ¿Ves? Este tiene bastantes, ¿eh? Todos tienen. El pasado está recondido. Sí. Ajá. Ellos tienen todo, hombre. No, no, no. Todos tienen. O sea, quiere tener conmigo. Sí. Pues igual. Y para mantener todo esto, ¿cuántas horas por semana? ¿En qué? ¿Pasarías aquí manteniéndolo? No, yo tampoco. De vez en cuando le he dado un vistazo y regalos como riegas a goteo que no tienes que... Si no abres la llave y se riegan, ¿sabes? Ajá. No tienes que... Y está esa otra vuelta. Eso tenemos que dar la vuelta por allá. La vuelta de arriba. Vale. ¿Tú ya están bien? ¿Arriba? ¿Sí? Sí. Ellos todos tienen, pero... Sí. Tienen más, al menos. Ajá. Según... Sí. No, pero sí tienen. Están metidos dentro. Muy bien. Muy bien. A ver. Entonces, esta es la casa en el sur, pero también tenéis una casa en el norte, ¿no? Sí. Sí. Allá tenemos negocios. Sí. El restaurante y todo eso. Sí. Sí. Aquí es para trabajar. Sí. Pero ahora tienes el restaurante ya alquilado, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, ¿no vais a trabajar más allí? No, no. No. En el momento, no. Sí. Muy bien. En el momento, gracias a Dios. Hay mucho chiqui y miki, como tú dices. Sí. La sopa está caliente y el otro dice que la sopa está fría. Y cuando se la lleva fría, que está caliente. Sí. Sí. Hay que tener mucha paciencia y mucho temperamento. Sí. Mucho rollo para aguantar mucho, ¿vale? Ajá. No solo aguantas el borracho, sino aguantas también los otros que te duelen más que el borracho. Porque a veces el borracho está borracho. Sí. A veces los otros que no están borrachos que duelen más. Sí. 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 Que son los gilipollas, que llamo yo. Sí. Sí. Sí, claro. Siempre. No es aire. No es peruano porque está borracho. Ajá. Pero cuando llega un tipo de estos chicos. No, oiga, porque usted no sabe qué tal es. Usted no sabe. Se dan ganas de decir. Si usted no lo le ha enseñado ni siquiera a comer. ¿Te da rabia? Claro. Sí. Claro. Bueno, ya no tienes que sufrir eso más, ¿no? No, es sufrir. Es un medio de vida. Todo lo que tiene que trabajar tiene que sufrir. Sí. No es sufrir. Es aguantar. Aguantar, sí. Levantarte, ir. Te gusta que no te llueve, ahoga, trueno. Tienes que ir. Eso no es sufrir, ¿eh? Así es la vida. Sí. Unos en una cosa y otros en otra. Pero. ¿Y qué tipo de comida ofrecía el restaurante? ¿En dónde? En el norte. Ah, sí. Comida casera, todo. Comida. ¿Típica canaria o? Canaria, sí. Sí. Sí, lo mismo pescado que carne. Comida casera. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias por el tour. El tour. El tour. Ya hemos terminado el tour. Sí. Eso es yuca. No sé si saben lo que es yuca. ¿Yuca cuál? La yuca. Eso es yuca, lo que está ahí. Ajá. Eso es venezolano. Ajá. Sí. Eso es una raíz como las papas. Ajá. Ellos mataban el hambre con la yuca. Gracias a la yuca, pues, se combatió el hambre en América. Ah, sí, sí. Tienen algo semejante en África también. Una raíz. Esa, ¿eh? Sí. La yuca. Sí. Y esto es a lo de veras. Sí. Que ahora está muy de moda para medicinas y para todo. Ajá. Sí. Hay una tienda ahí abajo. Sí. Que vende todos los productos. Yo le llevo a la yuca de la que tiene por fuera, ¿eh? Y se la llevo yo de aquí. Ajá. De las arranqueras ahí, pues, eso es las botas que nos solicitan. Sí. Aquí crece todo, ¿no? Fácilmente. Sí, aquí crece todo. Yuca, esto. Mela yuca, como sea. Sí. Ajá. Normalmente eso hay que sembrarlo. Al año la cava, le sacas y lo vuelves a sembrar. Ajá. Y vuelves a sacar las batatas. Pero como yo no las uso, pues, no las como. Sí. Eso tiene que tener batatas ahí de 20 años. Ajá. Y de por lo menos. Estas son las sedas todo. Ajá. Es muy bueno. Muy bonito. ¿Eh? Muy bonito todo. Y la casa, ¿era de la familia o la...? No, se la hice yo. ¿Sí? La casa de mi madre es también la que está en la entrada. Sí. Arriba. Ahí una casa ahí está. Ajá. Ah, vale. Ahí es donde nosotros los criamos. Ajá. Y la pica era de ahí, Salinde. Ahí es donde se va aquella casa. Ajá. Toda la carretera, el estanque lo tenemos ahí arriba. Ajá. Ahí está el estanque. Y luego, para allá, la pica, la casa de mi hermana es aquella que se va allá. ¿Ves aquella de allá? Sí. Que se ve allá. Esa es la casa de mi hermana. ¿Cuál? Esa es la linda más arriba. Esa casa que está arriba de... Esa es mía que la estoy vendiendo también. Ah, sí. Ajá. Esa es la que estoy vendiendo. Y la pica es así. Está el estanque, todo esto, todo esto. Y todo esto así hasta allá está la montaña. Ajá. Mira la grande ciudad ahí, qué bonito. Ajá. Pasando la montaña. Sí. Ahí viene del norte. Sí. Y es una zona muy tranquila por aquí, ¿no? Esto es súper tranquilo. Ajá. Aquí te puedes poner un equipo de música, no molestas a nadie. Bueno, las casas están lejos. Y después aquí no hay ruido de coche. No. Por la noche lo que ellos son los grillos. Reque, reque, reque. Sí. Y por la mañana los pájaros. Y la carretera no está muy lejos, pero no se oye nada. No, no se oye nada. Escucha arriba, ¿eh? Ajá. Mira la carretera, mira la carretera. Mira la carretera, ¿está allí? ¿Está la carretera? Sí, sí, lo sé. Mira ahí. Pero casi no se... No, no, a mí no lo oyes. Yo no lo oigo. A mí los coches de la carretera no me molestan. Ajá. No, no, no. Y todo eso, pues, si yo sé, a 100 metros o 60 o 80 metros. Pero yo no lo oigo. No, 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 no. Y eso es todo. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario. Hasta luego, chicos. Hasta luego.